La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que los comicios extraordinarios realizados la víspera en los municipios de Omitlán, Hidalgo y Zacatecas, Zacatecas, se desarrollaron con imparcialidad y legalidad. En el despliegue ministerial en el municipio de Zacatecas, el personal de la FEPADE trabajó en coordinación con las autoridades de la Fiscalía Local y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como con la Policía Estatal y el Instituto Electoral Local, lo cual derivó en una jornada electoral sin incidentes. Explicó que para el municipio de Zacatecas recibió en sus sistemas de atención ciudadana, FEPA de Tel y FEPA de Net, seis denuncias a través de llamadas telefónicas y cinco correos electrónicos respectivamente, además de siete en campo, 16 como números de atención, inició cinco carpetas de investigación y reportó 10 detenidos por delitos electorales federales. Mientras que en el municipio de Omitlán, la jornada electoral transcurrió con total tranquilidad, ya que solo recibió en sus sistemas de atención seis llamadas telefónicas y atendió seis denuncias en campo. Finalmente, la Fiscalía expresó su reconocimiento a los institutos electorales locales por su colaboración y reiteró su compromiso con la ciudadanía para salvaguardar los principios rectores de la democracia, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.